Bueno, pues buenas tardes a todos. Ante todo, gracias a la organización por haber contado con la presencia de las Fuerzas Armadas en estas jornadas. Gracias también a Comitas, que es la empresa propietaria de la red de telemedicina de las Fuerzas Armadas. Y la verdad es que, bueno, me vais a permitir que me dirija vosotros de tú. Estamos entre compañeros. Es más, yo diría que vosotros, como decimos nosotros, sois la fil infantería de la sanidad. Hola, estáis ahí todos los días. Llueva, haga buen tiempo, haga sol, haga calor. No sois nunca bien valorados, como pueden ser los grandes especialistas que hacen técnicas súper cualificadas y ven al paciente una vez en su vida. Vosotros lo veis todos los días y sabéis mucho más de él que muchos de los que están en el hospital. Entonces, pues, como os digo, es un placer introduciros un poquito a vuestra telemedicina militar, que no es la de las Fuerzas Armadas, es la vuestra. Aquí estamos todos, la mayoría, pienso yo, somos españoles. Y, por lo tanto, esto os pertenece a vosotros igual que a nosotros. Yo voy a enseñar un poquito lo que hemos hecho en las Fuerzas Armadas fruto de la necesidad de nuestra misión. Y, como digo, es algo para que vosotros os sintáis orgullosos cuando salgáis fuera al extranjero, como vais a poder comprobar. Vamos a ir de lo general a lo particular de las Fuerzas Armadas. Recordaros que alguno creo que ya tendrá conocimientos en este ámbito, que en realidad la telemedicina lo único que aúna son dos conceptos, el intercambio de información sanitaria y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Este intercambio es importante que recordéis que, aunque actualmente la infraestructura telemedicina y la telemedicina tal y como se está desarrollando, tiene lugar entre profesionales sanitarios, sobre todo, ya con lo que se ha comentado esta mañana y todo el tema de los wearables, etcétera, el otro gran apartado, mucho más costoso probablemente va a ser la interacción, es decir, la intercambio de información entre el profesional sanitario y los pacientes. Pero son esos dos grupos los que intercambian información. Este concepto, como veis, ya estaba recogido en documentos de consenso SOTAN, lo que nosotros llamamos standardization agreements entre países SOTAN, en los que se hablaba ya que en la teleconsulta ya puede ser intercambio de información entre profesionales sanitarios, atención primaria y atención especializada, por ejemplo, o el propio profesional sanitario con sus pacientes. Ahora hablaremos un poquito del concepto de la telemedicina. Como comentaba yo, hablamos ya en los foros en los que yo me muevo ahora, de medicina no presencial y vosotros estaréis de acuerdo conmigo en que en muchos casos, aunque luego veremos las restricciones legales que existen al respecto, pues se puede hacer diagnóstico y se puede hacer medicina ya a distancia, ¿no? Ahora lo comentaremos. Y esto está plasmado en el último documento ya OTAN, que como veis es de este año, está pendiente de aprobación por los países, los diferentes países miembros de la OTAN, que ya define que la telemedicina como la práctica de medicina a distancia empleando las TIC. De hecho, telemedicina es medicina a distancia, etimológicamente, ¿no? El Insalud tenía su definición, que venía a decir lo mismo. ¿Y qué diferencia hay telemedicina, telesalud o insalud? En realidad, preferimos hoy en día hablar de telesalud porque es un concepto más amplio. No solo se refiere a intercambio de información sanitaria a nivel con efectos clínicos, con vistas a diagnóstico de tratamiento, sino que también incluye, pues, el factor docente, el factor de educación, el factor administrativo, etcétera. ¿Pero qué nos dice el código de odontología todavía nuestro? Pues nos dice que el ejercicio clínico de la medicina implica un contacto personal y directo entre el médico y el paciente. Por lo menos no dice físico, pero sí que dice que es éticamente, como veis ahí, en caso de una segunda opinión, el uso del correo electrónico u otros medios de comunicación no presencial. O sea, como para una segunda opinión, una segunda consulta, como una ayuda en la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Por supuesto, con las reglas de confidencialidad que, como sabéis, cada vez nos atan más a todos en general y más en el ámbito sanitario. Es decir, que como siempre pasa un poquito, la legalidad va por detrás de la realidad. Vosotros, si recordáis, y además en atención primaria siempre se ha hecho, ¿no? Os han llamado pacientes, os han dejado un aviso y habéis llamado a su casa para ver de qué se trataba. Es decir, estabais haciendo una teleconsulta con ellos, con los medios que os daban, que en ese momento era el teléfono, pero ya adquiríais una información de un poco la prioridad que tenía el paciente para luego ir a verle o no, o le podíais decir que venía al centro de salud, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre en el seno de las Fuerzas Armadas? Lo primero que debo deciros es que la misión que nos da nuestro mando es que demos a nuestros compatriotas, a nuestro contingente, una atención sanitaria lo más similar a la que tendrían en territorio nacional. Y, además, nosotros tenemos también, igual que en la sanidad civil, pues hay un despliegue escalonado, atención primaria, especialistas, extrahospitalarios, atención hospitalaria. Nosotros, lógicamente, en ferro de operaciones no podemos desplegar un hospital de campaña en cada sitio con todas las especialidades y, por ello, tenemos diferentes formaciones sanitarias que denominamos roles, que vienen del inglés role o papel que desempeñan, ¿no? Las formaciones sanitarias, como veis, hay más móviles, que serían las que desempeñarían una función o role tipo 1, que ahora vamos a ver, estas serían las móviles, como sería una ambulancia blindada, pero la vais a ver también en una foto posterior, una instalación fija tipo role 1 y luego lo que denominamos role 2, role 3, que son formaciones ya con capacidad quirúrgica y de transfusión de modos derivados, es decir, pequeños hospitales de campaña, ¿no? Más complejo en el caso de role 3, ahora veréis un poquito la explicación y ya nuestro, lo que denominaríamos role 4 o hospital central de defensa, ¿no? Esto es lo que sería una formación sanitaria tipo role 1, capacitada para realizar una resucitación, estabilización inicial de la baja, lo que denominamos una apuesta en estado de evacuación. Como veis ya, este aparato que se ve es lo que denominamos la torre de telemedicina, ¿vale? Que luego lo vamos a explicar un poquito mejor. Veis que tenemos ya esa capacidad de telemedicina. Por supuesto, en cualquier formación sanitaria tipo role 2, hospitales de campaña con capacidad quirúrgica de cirugía control de daños y de transfusión de modos derivados, cuenta con capacidad de telemedicina. Se ve un poco recortada abajo, pero está señalado. Tiene esa capacidad de telemedicina, aparte de otras capacidades que estáis viendo. Una formación role 3 sería de cirugía especializada, con más diagnóstico por imagen, etcétera. Y ya, por supuesto, en el role 4, en el hospital central de defensa al Gómez Uya, está el servicio de telemedicina, ¿no? Dicho esto, pues recordaros que efectivamente, como hemos comentado antes con la organización, las Fuerzas Armadas, por necesidad, empezaron muy pronto con telemedicina. En los años 30, ya los buques de la Armada Española se comunicaban por radio con los servicios de urgencia de los hospitales navales que había entonces y los médicos de urgencia tenían que atender las interconsultas de los de personal de sanidad militar que estaba embarcado en los buques, ¿no? Ya en el 96 inauguramos la unidad de telemedicina del hospital con capacidad de videoconferencia y veis algunos de los terminales antiguos de videoconferencia de la empresa Tecnovit, los terminales Thunberg, perdón, los terminales Thunberg son estos pequeñitos que veis ahí al rey emérito y de inmediato se empezaron a utilizar en las primeras misiones en zona de operaciones. En aquel momento eran en el territorio de Yugoslavia, que sabéis que tenían su guerra civil, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión fundamental? Por eso decimos que nosotros lo que damos es apoyo y asesoramiento sanitario a distancia. Todavía no podemos decir, hablar de diagnóstico a distancia, ¿de acuerdo? Porque realmente la responsabilidad legal está en el que está sobre el terreno. Ese es el que tiene la responsabilidad desde el punto de vista médico legal. Nosotros le damos todo nuestro apoyo y asesoramiento especializado, pero el que tiene finalmente la responsabilidad es el de allí. A este personal nuestro que está en zona de operaciones o localizaciones remotas, por ejemplo, con el tema de los buques o de difícil acceso. Tenemos un centro de referencia que está en el hospital, en el servicio de telemedicina, con el cual nos vamos a comunicar después, y una serie de nodos remotos que llamamos, es decir, los que se conectan con nosotros, ¿no? Cuya titularidad es muy variable, no solo a nivel de Fuerzas Armadas, sino también con buques de la Guardia Civil, buques del Instituto Social de la Marina, buques hospitales que tienen, que son los que dan el apoyo sanitario a nuestra flota pesquera, que está repartida por todo el mundo, como sabéis, hospitales civiles del Sermas, fundamentalmente, hospitales de alguna ANG también. Pero la potencia, como decimos siempre, yo soy médico, como vosotros, la potencia no son las telecomunicaciones, son el disponer del personal sanitario, ¿de acuerdo? Todas las especialidades médicas psiquilúrgicas y todos los enfermeros del Hospital Gómez Ulla, accesibles 24-7, en función de sus guardias, lógicamente, para dar esa respuesta a los compañeros que están en zona de operaciones, son esas localizaciones y que necesitan ese asesoramiento, ese apoyo, ¿no? Estos son un poco esos nodos remotos, los que se conectan con nosotros, para que lo entendáis. Buques de la Armada, los escuadrones de vigilancia aérea, que son los EVAS, esos que aparecen ahí del Ejército del Aire, son las estaciones de radio y telecomunicaciones que están situadas en picos aislados, que a veces se quedan aislados en invierno y pueden tener comunicación y necesidad de apoyo por nuestra parte. Por supuesto, nuestras misiones en zona de operaciones, la propia red sanitaria nuestra de las Fuerzas Armadas, los buques de la Guardia Civil o del Instituto Social de la Marina, que hemos hablado, hospitales civiles, como os he comentado, del SERMAS, los peñones que tenemos de soberanía, que están aislados, ya sabéis, en el norte de África y otras Fuerzas Armadas. ¿Eso qué es? Pues eso que es que la telemicina para las Fuerzas Armadas es una herramienta de diplomacia, de defensa, gracias a que nosotros tenemos conexión y somos el hospital de apoyo, por ejemplo, para el Hospital Militar de Noachot, de los mauritanos, pues ellos colaboran con nosotros en materia de inmigración, hacemos mejores acuerdos pesqueros, etcétera, temas de seguridad cooperativa ahora con el tema del DAES, etcétera. ¿Vale? ¿Para qué nos sirve la telemedicina? Pues, como veis ahí, lógicamente, podéis entender que si damos un apoyo especializado a los compañeros que están sobre el terreno, vamos a tener un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento, ayuda de estabilización a la baja crítica, lógicamente, cuando hay una baja crítica, primero la vas a estabilizar y luego vas a hablar con el hospital. Pero sí, este punto es importante, el determinar la necesidad de evacuación. Hay veces que no es posible la evacuación. Por ejemplo, un buque en medio del Atlántico, ahí no llega el helicóptero, no llega nada. La única posibilidad de evacuación, es decir, el comandante del buque, si el médico asesorado por los facultativos del hospital lo considera así, que dé la vuelta al buque, o sea, que cambie la misión que le han encomendado y varíe su rumbo. Eso podéis imaginar que es una decisión muy importante. Entonces, a veces, pues, esa necesidad, esa determinación de la necesidad crítica o no de la evacuación es donde damos un apoyo muy importante a través de telemicina al hospital, ¿no? Y, por supuesto, la evolución del paciente. Igual, a veces no se le puede evacuar o, digamos, la consideración sería muy importante o, por ejemplo, la Antártida, se me está ocurriendo, la Antártida tiene telemicina, la base militar que hay en la Antártida, ahí, pues, la evacuación tarda días. Entonces, ese apoyo a distancia hace que el personal no se sienta solo. Como digo yo, cuando se va nuestra gente a operaciones, que siempre pasan por el servicio para formarse, les digo, mira, imaginaos que os lleváis en el hospital en el bolsillo, ¿de acuerdo? Afecto vuestro, os lo lleváis en el bolsillo, en el momento que os comunicáis con nosotros. Aparte de esta misión asistencial que hemos comentado, hacemos otras cosas. Lógicamente, todo el personal que va a utilizar los dispositivos de telemicina pasan por el servicio, como he dicho, para instruirse. Podemos hacer sesiones clínicas a nivel interhospitalario con los centros de sanidad militar o civiles. Tenemos también, como centro tecnológico, digamos, de la sanidad militar, interconexión, por ejemplo, con nuestros quirófanos y nuestra aula de formación, para evitar que el personal que se está formando, tanto médico como enfermero, tenga que estar todos en quirófano y, por lo tanto, aumentando el riesgo de infecciones, etcétera. Pueden ver la cirugía en nuestra aula de telemicina, ¿no? También apoyamos a la justicia, a las juntas, digamos, a los tribunales médicos de las Fuerzas Armadas, que determinan la capacidad de un militar para seguir ejerciendo su función, y a los propios tribunales militares de justicia. Nuestros psiquiatras, con frecuencia, por ejemplo, declaran por videoconferencia y lo hacen en el servicio porque tenemos esa capacidad de videoconferencia. Por supuesto, investigamos. Ahora comentaré algo de la investigación y nos llaman para estar presentes en grupos de trabajo por esta tradición que tenemos, tanto, por ejemplo, a nivel nacional. Hay un grupo muy importante de trabajo para el desarrollo en plan estratégico en la Comunidad de Madrid, de telemicina, que va a relacionar todos sus centros de atención primaria, los hospitales, con centros sociosanitarios, con los establecimientos penitenciarios que hay en Madrid. En fin, hay un plan muy ambicioso y estamos un poco por la experiencia para ayudarles, ¿no? Y también internacionales como la Agencia Espacial Europea, ¿no? ¿Cómo funcionamos? Cualquier unidad, por ejemplo, un buque, solicita una teleconsulta a través de un correo electrónico o un teléfono que tenemos disponible 24 horas, 7 días a la semana, y se conecta con un oficial de sanidad, que es una enfermera del servicio, el cual va a localizar al enfermero médico que se necesite y, si hace falta videoconferencia, van a venir a lo que denominamos el centro de referencia, a la sala de comunicaciones del servicio o, en ocasiones, pues resolvemos las interconsultas también por correo electrónico. La e-consulta es muy ágil, ¿no? Todo esto, os podéis imaginar, cada vez más a través de procedimientos de codificación que luego no son tan complejos, simplemente son separar los datos de filiación del paciente de sus datos clínicos para que si alguien interviene en la red, pues no pueda identificarlos, ¿no? ¿Qué pasa con las comunicaciones? Pues utilizamos satélites civiles, que tienen mayor red de cobertura en todo el globo terráqueo y cuando podemos, porque estos son de mayor coste, pues utilizamos satélites militares, que no es que sean gratis, pero bueno, tienen menor coste, pero no tienen tanta cobertura, ¿no? También utilizamos otra red de comunicación, satélites más pequeños, la propia intranet de defensa, que es la UAMPG, a veces internet o redes tácticas, ¿de acuerdo? Es muy heterogénea. Pero lo que está claro es que cuando a los profesionales sanitarios que están desplazados sobre el terreno se les ofrece la posibilidad de recibir asesoramiento, la utilizan. Y como veis, las consultas de telemedicina van a más año tras año. Hay algunas caídas correspondientes, por ejemplo, al cierre del hospital de campaña de Afganistán, que era un generador muy importante de interconsultas, ¿no?, al hospital. Pero como veis, vamos siempre a más. Estas son las conexiones que hemos tenido este año. Esto no es todo videoconferencia, ¿eh? Ojalá. Aquí hay videoconferencia, aquí hay correo electrónico, aquí hay a veces multiconferencias por teléfono, en la cual tenemos un manos libres y tenemos una conexión desde, por ejemplo, pues desde Madagascar en un hospital, con el neurólogo que habla en inglés allí, y en el centro de referencia, con el manos libres, tenemos al internista, al infectólogo, al especialista en medicina preventiva, etcétera. Todos ellos hablando un poquito sobre el caso del paciente, ¿no? Estos son un poco imágenes, gracias a Dios alguna antigua ya, el centro de referencia lo hemos reformado recientemente, pero bueno, veis imágenes de este centro de referencia que sería, pues, el centro de comunicaciones, ¿no? Y luego, pues, imágenes de este aula que os he comentado, el resto os lo voy a comentar más adelante. Y estas son las capacidades, ¿no? También quería deciros, telemedicina no es videoconferencia, eso que os quede claro, telemedicina es conexión, intercambio de información entre profesionales o entre profesionales y pacientes a través de las TIC. ¿Cuáles son las TIC? Teléfono, correo electrónico, videoconferencia y más cosas. No solo es videoconferencia, por ahí veis muchas veces, ya hay sociedades de entidades de seguro privado, pues, tienen telemedicina, bueno, tienen videoconferencia. Pero nosotros, desde hace tiempo, tenemos, contamos con estas capacidades. Podemos transmitir los signos vitales de un paciente, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, parámetros de monitorización como pulsiosimetría, como el trazado electrocardiográfico de un paciente en Djibouti o un paciente en Senegal y recibirlos en tiempo real, que es lo que pone TR, es tiempo real, simultáneamente en el centro de referencia del hospital y tener ahí el cardiólogo y tener un paciente con una arritmia inestable en un buque de la Armada en medio del Mediterráneo y el cardiólogo asesorando al médico que está allí, embarcado, diciendo, oye, pues esta arritmia parece que es esto y si el paciente está inestable, el tratamiento es aquello, ¿de acuerdo? Por supuesto, cualquier imagen obtenida del paciente, también, mediante dispositivos electromédicos conectados a los equipos de telemedicina, podemos transmitirla en tiempo real. Y ahora vais a ver un ejemplo de una telecografía que vamos a hacer desde el hospital, ¿no? Podemos transmitir imágenes de otoscopio, de hematoscopio, de oftalmoscopio, que están conectados a la torre de telemedicina y en tiempo real ver el tímpano de un paciente en un peñón, como recientemente, o, por supuesto, cualquier lesión cutánea, etcétera, ¿de acuerdo? Podemos hacer una telecografía, que es lo que vais a ver después con el hospital, es decir, que alguien esté realizando una ecografía a distancia y nosotros la estemos viendo en tiempo real. Esto nosotros lo hacemos y dentro de unos años lo haréis todos vosotros o todo el que esté en vuestro puesto hará una ecografía, porque además cada vez nos estamos capacitando todos más en una técnica como la ecografía y tendréis al otro lado al radiólogo, lógicamente, en una consulta calendarizada y con su agenda y estaréis los dos con el paciente, vosotros haciéndole la ecografía y él orientándoos, porque no se trata nada más que que os dé su apoyo experto y que si acaso con un lenguaje convenido que existe ya, nosotros desarrollamos uno y se puede implementar fácilmente, pues decirte, oye, pues mueve la sonda así o así, ¿de acuerdo? Eso ya vais a ver algún vídeo, pero es una cosa que podéis entender perfectamente, muy fácil de realizar. Y luego tenemos alguna capacidad que se ha desarrollado ya en zona de operaciones, como es la teleasistencia quirúrgica, que no es la telecirugía. Telecirugía, sabéis, habéis oído hablar del Da Vinci y tal, no tiene… Esto es simplemente el asesoramiento que pueden dar nuestros cirujanos senior desde el hospital a los cirujanos junior, que son normalmente los que están desplegados en zona de operaciones, en hospitales de campaña, a veces operando con compañeros de otros países aliados, búlgaros, americanos, italianos, ¿de acuerdo? Ahora vais a ver algún vídeo. Se están obteniendo imágenes del campo quirúrgico a través de la lámpara de quirófano, ¿de acuerdo? O en el futuro a través de gafas, que también hablaremos de eso ahora. Y esa imagen está proyectada en monitores tanto en el quirófano de zona de operaciones como en el hospital. Ambos están viendo esas imágenes, pero además nuestros cirujanos pueden realizar trazos, dibujos, sobre esa imagen del campo quirúrgico y decirles, oye, cuidado por aquí, que aquí hay un vaso, recuerda el nervio crural que circula por aquí. Ahora vais a ver algún vídeo real de eso también. Estas son capacidades que tenemos implementadas ya, ¿de acuerdo? Los equipos, pues como os he comentado, ahora vais a ver alguna imagen más grande. Imágenes del teleasistente quirúrgico, que ahora lo veréis mejor en un vídeo. En realidad, ¿qué son las torres de telemicina? Pues es un mixto entre un equipo CIS, que llamamos, es decir, de comunicaciones, que tiene esa capacidad de envío de información en tiempo real, y un equipo de dispositivos electromédicos, monitor electrocardiográfico, ecógrafo conectado, oftalmoscopio, etcétera, ¿de acuerdo? Como veis, van en esos cajones, que llamamos nosotros rugerizados, que quiere decir que están preparados para ser transportados y bamboleados, pues, al desierto, a la Antártida o donde haga falta. Esta es la famosa torre telemicina que denominamos de comitas, en este caso, con ese material CIS en la parte superior y dispositivos electromédicos, como veis, en la parte inferior. Y para comentaros alguna cosilla respecto, bueno, la función asistencial la podéis entender, es la que más, digamos, podríamos realizar aquí a nivel de territorio nacional, interconsultas del hospital o, perfectamente, podría ser con cualquier centro de atención primaria o con nuestros centros de atención primaria, que a veces es un buque o instituciones, como hemos comentado otras instituciones, una interconsulta normal por videoconferencia, ¿de acuerdo? Localizaciones de difícil acceso, como los Peñones en el norte de África, no voy a poner estos vídeos, esto es una consulta de odontología, como veis, obteniendo imágenes de la boca y con el odontólogo del hospital, bueno, era un estomatólogo asesorando al personal que estaba en la isla. Buques de la Armada navegando, con el jefe de trauma, ahora vamos a ver algún vídeo, por ejemplo, este en concreto me ha parecido interesante porque el neurocirujano del hospital está dando asesoramiento a los cirujanos de trauma americanos que estaban en nuestro hospital de campaña, cirujanos de trauma, ya sabéis que son cirujanos de, como llaman, de tres cavidades, que puede hacer cosas en las tres cavidades, pero bueno, de forma genérica, le está dando apoyo sobre un paciente afgano, un civil que ha tenido un traumatismo cronencefálico, aquí sí que me voy a parar un poquito para que veáis el vídeo, porque tenéis la oportunidad además de ver cómo podemos transmitir las imágenes, cómo se da el asesoramiento. Neurocirujano de trauma, tenemos un local que le ha caído encima una viga y tiene un traumatismo cronencefálico con hematoma sutural que voy a hacer ahora virguerías para conectarte y que lo veas en directo a las imágenes y una morracia de su guaranoidea. Es cirujano de trauma, pero necesitamos tu consejo a ver si podemos hacer algo porque no hay neurocirugía cercana disponible. Neurocirujano del hospital, claro. Sir, lo que tenemos es un hombre de afgana que estaba trabajando en un edificio en Kuala Nau y una bomba de algún tipo que vino de un edificio como un hatchet y lo atrapó en el pecho. No tiene fracturas croncales, pequeñas, abiertas, penetraciones a su pierna, que era mínimo, pero se ha perdido de la consciencia y se fue luego tomado a la unidad de Kuala Nau y se fue luego tomado a la unidad de Kuala Nau. Sigue, sigue. Vale, vale, alerto, ya está. Esta es la... Me voy a pasar esto que es... Me voy a pasar esto que es muy claro por el punto de vista de la brain. En un sitio que no tiene neurocirujano. Es el cirujano de trauma el que va a tener que hacer esa cronotopía descomprensiva, ¿no? Vamos a pasar adelante porque quiero enseñaros algún vídeo más. Esto es lo que os comentaba con los buques del Instituto Social de la Marina. Atienden a nuestros pesqueros cuando están por ahí faenando en cualquier parte del globo terráqueo. Llevan médico, llevan enfermero, un médico de atención primaria en este caso, pero que está en una situación de aislamiento. Y aquí está, en este caso, pues lo vais a ver hablando con el jefe de trauma, el antiguo jefe de trauma que viene del hospital, sobre un pescador que ha tenido un traumatismo en la rodilla. Lo voy a pasar rápido yo para... En principio parece que no, no obstante, se lo podemos preguntar. A ver, no es exactamente estar de rodillas. Ellos cuando están pescando el bolito, se apoyan en la cubierta porque los barcos se mueven mucho. Ellos apoyan en la bordo de una manera determinada, con una pierna, hacen fuerza en la bordo, y porque los barcos se mueven y entonces ellos van trabajando. De esa manera ellos se afianzan. Bueno, dentro de lo que alcanza la exploración, parece que tiene una rótula alta, un poco hipoclásica y con una tendencia a las sublustraciones. Bueno, su opinión y luego la asesora incluso a la hora de la punción, de hacer una punción porque tenía derrame en la rodilla, ¿no? Como he comentado, todo el personal que pasa o que va a utilizar el material de teremicina pasa por nuestro servicio y llevamos a cabo esa función docente, sea a nivel nacional o internacional, con otros países mediante esos acuerdos de la Dirección General de Política de Defensa. Estamos, como os digo, como consultores en organismos nacionales o internacionales y os puedo comentar que efectivamente, pues, debéis estar orgullosos de que tenemos una telemedicina avanzada, lo que comentábamos antes. Muchas cosas que hacemos los españoles, pues, no lo saben por ahí fuera porque o no lo decimos bien o no nos vendemos bien, pero hacemos cosas. Todos sabéis que tenemos mucha capacidad de trabajo, pero probablemente, pues, hay veces que no se conoce y realmente yo, que ahora he tenido la oportunidad de ver lo que hay en el entorno de la OTAN, os puedo decir que tenéis que estar orgullosos de lo que tenemos, ¿no? En el entorno civil también participamos en grupos de trabajo y a veces en estudios, por ejemplo, de la Agencia Espacial Europea. ¿Cuál es la línea de investigación que tenemos? Hicimos una investigación con la Agencia Espacial Europea en telecografía robótica porque querían ver los cambios en el miocardio de los astronautas, de la Estación Europea y, lógicamente, a los astronautas, aparte ya de todo lo que tienen que saber cada uno de todo, no les iban a enseñar también a hacer ecografías. Entonces, crearon un brazo robótico mediante el cual simplemente un astronauta se lo ponía a otro y el radiólogo, desde aquí, desde Tierra, o del planeta Tierra, pues, manejaba la sonda del ecógrafo y al mismo tiempo interpretaba la radiografía, que es lo que vais a ver en el vídeo. Aquí el que sujeta el brazo robótico es un médico del servicio, que sería el cableante al astronauta y el paciente sería el otro astronauta, ¿no? Vais a ver cómo le pone el brazo robótico y cómo el radiólogo, ahora vais a ver, que le está realizando la ecografía, ¿veis? Manejando un joystick, está realizando la ecografía e interpretándola, ¿de acuerdo? Vale, esto se hizo hace tiempo en el servicio y eligieron a España para hacer esto, ¿de acuerdo? La teleasistencia quirúrgica, lo que os he comentado, vais a ver un vídeo real de un niño con fracturas de ambos extremidades inferiores en Afganistán y cómo se marcan sobre el campo quirúrgico desde el hospital, están marcando, pues, aquellas zonas que les parecen interesantes, etcétera. De esa forma, el cirujano pediátrico, pues, es capaz de asesorar a... a los cirujanos que estaban ahí en Afganistán, pues, hablando sobre la... cómo se estaban recuperando los miembros inferiores de este paciente, ¿no? Telepatología, nosotros hablamos mejor de telemicrobiología, lo que antes, si se sospecha que alguien tiene un tumor en zona de operaciones, lógicamente, viene rápido para España. Pero, ¿qué ocurre? Tenemos mucho personal ahora desplegado en zona de operaciones en África y tenemos, pues, la amenaza del paludismo está ahí. Entonces, pues, hemos hecho pruebas para hacer telemicrobiología, como vais a ver, enviando imágenes tomadas sobre el terreno, de preparaciones sobre el terreno y vais a ver cómo el servicio de microbiología está aquí en el Gómezullo, pues, interpretando las imágenes que nos han mandado desde allí. Voy a subir otra vez el volumen. Perdóname un segundo, a ver si consigo que lo hagáis. ¿Veis que está todo el servicio? El servicio de micro, asesorando a la compañera, en este caso, que ha hecho la preparación allí en zona de operaciones, ¿no? Hemos hecho también… Yo veía que se veía muy bajito, pero… ¿Sería por aquí? ¿Eh? Sí. ¿Sería por aquí? Bueno, ya no puedo. Bueno, no te preocupes, continuamos, si no lo explico yo. Bueno, respecto a telemedicina en los medios de evacuación, hemos hecho algunas pruebas con nuestras ambulancias civiles. Esto es uno de los objetivos que tenemos marcados para el futuro, disponer de telemedicina, no quiere decir videoconferencia, quiere decir algún medio de comunicación entre profesionales sanitarios en nuestros medios de evacuación, ¿de acuerdo? Cuando nuestras ambulancias blindadas están perdidas por el medio del desierto o nuestros helicópteros de aeroevacuación sanitaria están volando, pues que los profesionales sanitarios que están allí puedan rebotar la información hacia aquellos otros profesionales que van a recibir a esos pacientes, ¿no? Y, por supuesto, si los aviones, si hay aviones que tienen comunicación de satélite, ¿por qué no pueden nuestras unidades, como la unidad médica de aeroevacuación, que es una plataforma sobre un avión, es decir, sobre una aeronave de la fija, que es prácticamente una uvi con anestesistas a bordo, ¿por qué no pueden hacer en un momento determinado una ecografía de un paciente, por ejemplo, con un traumatismo torácico y ver en qué situación está y que los intensivistas que van a recibir ese paciente en nuestro hospital sepan en un momento determinado o le puedan asesorar si está empeorando o no está empeorando, etcétera, ¿de acuerdo? También cualquier imagen, por ejemplo, como podría ser una endoscopia, puede ser recibida igualmente en tiempo real en el hospital. A este respecto, pues, hombre, no vamos a hacer endoscopias de forma rutina en operaciones, pero ante un sangrado, por ejemplo, de la vía aérea, que no sabes de dónde viene, pues si tienes un endoscopista con experiencia ahí en el hospital, una anestesista, por ejemplo, que utilizan ya el fibroscopio con frecuencia, pues puede hacer una endoscopia y determinar el origen del sangrado y no tener que llevar al paciente a quirófano y abrirle el pecho a ver dónde está sangrando. Vais a ver imágenes reales de una telebroncoscopia en concreto y en realidad es lo mismo, están asesorando sobre el posible origen del sangrado, uy, perdona, sobre el posible origen del sangrado del paciente, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos. Esto ha sido por pasarlo rápido. Igual que estaban dibujando con el teleasistente sobre el campo quirúrgico, pues pueden dibujar sobre, por ejemplo, una imagen endoscópica. ¿Qué más? Estamos trabajando en que esos equipos de telemedicina, que son grandes y son para instalaciones fijas, sean portátiles. Hay unidades muy móviles, las propias ambulancias blindadas no pueden llevar a esos equipos fijos. Entonces, hoy en día hay dispositivos ya en el mercado que, en realidad, si os fijáis y si veis las fotografías, son simplemente unos tablets que tienen integrado todo el software para llevar a cabo una ecografía, para integrar todos los datos de monitorización, las imágenes obtenidas de cámaras externas y un equipo de telecomunicaciones, que es lo que hace que el dispositivo tenga ese grosor, que tiene capacidad para enviar esos datos en tiempo real e interaccionar con la formación sanitaria que le esté dando apoyo a ese personal que está sobre el terreno, ¿no? Más cosillas, gafas de realidad aumentada. Aquí hemos visto el stand de Pfizer, yo los he estado probando esta mañana, tenían las gafas de realidad virtual y las de realidad aumentada que tienen, que es un mixto con gafas de realidad virtual, ¿no? ¿Por qué? Porque, en realidad, como todos sabéis, las gafas de realidad aumentada se denominan así porque estamos viendo nuestra realidad y la realidad del que está allí, que las lleva puestas. Y ahora vais a ver una grabación que hemos hecho nosotros, vais a ver un poco de forma, digamos, artesanal, pero que la grabación, como digo, pero que corresponde a unas pruebas que hicimos en un ambiente aislado, que es en Alta Montaña, con personal del equipo de Alta Montaña, de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, en las cuales se simula que el paciente tiene un motor a esa tensión y que hay que drenarle allí sobre el terreno. Entonces, vais a ver que el enfermero del servicio de telemedicina le está guiando al sanitario sobre el terreno sobre cómo localizar el punto de punción, el material a ampliar, etcétera. ¿Por qué? Porque las gafas lo que nos permiten es ver todo lo que el operador está viendo y oír todo lo que está oyendo y, además, él puede recibir imágenes y puede recibir sonido nuestro. Entonces, pues estos dispositivos son realmente, para unidades tan móviles, pues son perfectos, ¿no? No tienen que acarrear ningún aparataje y podemos ver el paciente, los dispositivos electromédicos que estén utilizando, el material sanitario, los fármacos, podemos ver todo. Vamos a ver este vídeo, como os digo. Bueno, vamos a ver. Tienes un paciente en el medio de la nieve y queremos verle el tórax. El técnico de emergencias le está desabrochando, le abre el mimetizado, se le va a guiar en la localización. La clavícula izquierda, ya la tienes localizada, esa es. Vete a la línea media. Abre más la ropa para ver la clavícula entera, ¿vale? Así veo el hombro, ¿vale? Busca la línea en la mitad de la clavícula. Ahí. Deja deslizar los dos dedos hasta que encuentres un espacio, que es el primer espacio intercostal. Vamos al segundo. ¿Notas una costilla? Ponte por debajo de esa costilla. Vale, está guiando. Y ahora vais a ver cómo le guía a la hora de elección del material. A ver cuántas abocas tienes ahí. Enséñamelo. Vale. Ese es el que tienes, ¿tienes otro más? ¿Tienes alguno más, algún abocas más? Le guía en la elección del material. Ahora veis que le guía en cómo utilizarlo. Ese segundo lo veo completamente blanco, pero quizás sea un 16. No hace falta que fijes el toraz, solamente ábrelo. No, no, vamos a verlo. Con las dos manos, ábrelo con las dos manos. No te preocupes. Entonces, suelta el toraz del paciente. Bueno, ves que esa pestaña ahí arriba, ah, eso es, se abre, ábrelo. Esa no la toques. Esa no la toques. ¿Vale? Eso que acabas de tocar, eso no lo toques. Déjalo así. Por el punti, el plástico. Al final simula, lo que antes no le pincha. Es una simulación y, además, el que hace del paciente es el oficial médico. Entonces, como somos pocos, no queríamos. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, hemos hecho algunas pruebas. Esto, para unidades muy móviles, como serían equipos de operaciones especiales, pues no tienen que acarrear consigo grandes dispositivos ni tener esos conocimientos. Les podemos guiar en muchas cosas, ¿no? Y todo esto integrado dentro de lo que hoy en día, pues ya es una realidad, tanto a nivel civil como militar, que es la historia clínica electrónica, los registros de historia clínica electrónica en el sistema de información sanitaria de la defensa, que es una parte hospitalaria que se llama Valmis, una parte que será para operaciones que se llama Zendala y una parte de imagen que se llama Salvani en honor a los que llevaron la vacuna a Sudamérica, como todos conocéis ya a través de las series. Y esta es la forma de comunicar con nosotros 24 horas, 7 días a la semana. Ese móvil y esa dirección de correo electrónico está activa siempre y nuestros oficiales responden. Ya os digo, en ocasiones el correo electrónico es muy ágil, los especialistas, lógicamente, les gusta porque pueden responderlo desde sus dispositivos móviles de forma muy ágil, es instantáneo, se pueden añadir fotos de alta resolución, pequeños vídeos y, en ocasiones, pues hay que recurrir a la videoconferencia. Por ejemplo, los psiquiatras, pues lógicamente con frecuencia quieren ver al paciente, cómo se expresa, cómo habla, qué dice y, en ocasiones, pues hay que hacer videoconferencias, pero utilizamos también bastante el correo electrónico. ¿De acuerdo? Y nada más. No quería extenderme más porque quiero que entremos en las conexiones para que veáis primero el buque Juan Carlos I. ¿Por qué he elegido el buque Juan Carlos I? Porque, como ha salido en la nota de prensa y comenté yo, es actualmente el buque insignia que tenéis en vuestras fuerzas armadas, en vuestra armada. Tiene una capacidad, digamos, de combate, que es su capacidad anfibia y su transporte de tropas y de transporte de aeronaves. Pero, a nivel nuestro, de sanidad, a nivel vuestro, ¿qué es lo que os interesa? Pues que tiene un hospital a bordo, un verdadero hospital con capacidad quirúrgica, con intensivos, con radiología, con servicios de odontología, hospitalización. Es un verdadero hospital que, bueno, que me da la pena que os lo expliquen. Los compañeros que actualmente están en zona de operaciones, el buque está en operaciones y hemos pedido autorización al comandante del mando de operaciones para que nos deje comunicar con el buque y os van a explicar eso un poquito las capacidades sanitarias del buque y lo que supone para ello es la telemedicina. A título informativo, de telemedicina del buque, os diré que tenemos capacidad de ver los monitores de las camas de UVI, de la monitorización de los pacientes de las camas de UVI del Juan Carlos I, de la UVI de allí, la podemos ver en el servicio de referencia del hospital. Los intensivistas pueden ver los parámetros de los pacientes que estén allí ingresados, dentro del contexto de lo que se denomina teleUCI. Pero, bueno, ellos os contarán lo que supone tener telemedicina donde están ahora, en medio del Índico. Y yo creo que, Javier, si os parece, podemos intentar ya la conexión con el buque. Después conectaremos con el hospital. Mi intención es que, gracias a que hay un radiólogo de guardia que se ha dispuesto a ello, pues que nos haga una ecografía de un paciente simulado y veamos una telecografía en tiempo real, que, como os digo, es algo que es que yo creo que todos lo vamos a llegar a ver desde atención primaria a especializada. Si Dios quiere, no dentro de mucho. Juan Carlos I, buenas tardes. Os recibimos sin audio. ¿Tenéis activado el audio? Como veis, están en la unidad de cuidados intensivos del hospital Labordo. Ahora, ahora os vamos a escuchar. Hola, buenas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi comandante y mi capitán. Gracias por estar aquí con nosotros en el Congreso. Y brevemente me gustaría que presentarais a la audiencia el hospital Labordo, las capacidades sanitarias del buque. Hola, buenas tardes. Desde el cual caramos primero, nos encontramos ahora mismo aquí, son las nueve en los puertos de la noche. Y estamos realizando la operación de mantenimiento de la paz de apoyo a Irak, Alfa India. Ahora mismo estamos navegando por el mar Arábigo de Manda del puerto de Bombay, al cual esperemos que llegaremos mañana. Soy el comandante médico grespo, destinado a la frotilla de aeronave en Rota y me ejerzo y me dedico a la medicina aeronáutica. Recursé, tuve la suerte de cruzarlo en Estados Unidos, en Pensacola, en el Naval Air Force Medical Institute. Allí aprendí a volar helicópteros, molé, los agustabeles, y desde entonces pasé al acabar a la frotilla. Cada vez que sale este buque, Juan Pablo I, con el grupo de aeronáutica, embarco yo con ellos como médico y automáticamente paso a formar parte de lo que se conoce en el argot militar como Rol 1. Rol 1, que en este caso consta con la capitán Fariola, que está aquí a mi derecha, el teniente don Jorge Ballesteros y un odontólogo, el capitán Mejino, que viene para la ocasión destinado desde Cartagena. Para mí, que hemos hecho, hemos realizado, he realizado varias misiones, pues desde un tiempo a esta parte, contar con el apoyo de la telemedicina es una herramienta fundamental que nos da la tranquilidad de un momento dado en situaciones de aislamiento, como ha surgido, como ha sido esta ocasión. Nos hemos tirado 24 días navegando, pasando por zonas conflictivas, como puede ser el sur del Gran, de Yemen, sin posibilidad de evacuación. Pues es un apoyo, es, como he dicho, es un apoyo, una tranquilidad que nos da el poder conectar y poder realizar interconsultas por especialistas con el Rol 4, es decir, el Hospital Gómez Ulla en Madrid, porque a veces, como he dicho, sin esa posibilidad de evacuación, nos encontramos un poquito aislados y al contar con este equipo, pues, que está pendiente de nosotros las 34 horas del día, los 7 días de la semana, puede mucho apoyo y nos va a tranquilizar. El equipo de telemedicina, este equipo de telemedicina, aparte, pues, tiene también una serie de elementos que podemos hacer si la consulta es con un especialista en dermatología, pues, con un dermatoscopio, tenemos fibroscopio preparado para la pasión, oftaloscopio, rioscopio, etcétera. Y la particularidad que también todos los locales de este hospital, también están integrados en esta red de telemedicina, es decir, se puede conectar, ahora mismo estamos en la unidad de cuidados intensivos, como ven, pero se puede también conectar desde cualquier de los dos quirófanos que tiene, también desde la sala de rayos X, etcétera. Para mí, desde que cuento con este apoyo, para mí particularmente es como si fuese mi ángel de la huerta. Sé que no les veo, pero que están ahí para en cualquier momento de duda o de realizar alguna interconsulta, están ahí para atenderme y apoyarlo las 24 horas del día, los 7 días de semana. Y sin demorar más, paso la palabra a la hospital Fabiola Fernández, que es la jefe de SAEA del buque, y qué mejor que ella para explicar las capacidades que tiene este magnífico hospital. Muy bien, el buque Juan Carlos I es capaz de proyectar un hospital de gran capacidad a cualquier parte del mundo. El hospital, en terminología, es lo que denominamos un role 2 eco, son casi 600 metros cuadrados de hospital y es el mayor hospital construido de la Armada Española. Cuenta con un área de clasificación con 6 camas, una unidad de hospitalización para más gente de baja dependencia con 14 camas, una sala de aislamiento con presión negativa con 4 camas y una unidad de cuidados intensivos donde nos encontramos actualmente con 8 camas. Tenemos capacidad para la realización de pruebas complementarias como rayos X, ecografía, laboratorio, tenemos un gabinete odontológico y somos capaces de generar nuestro propio oxígeno para ser más autónomos y para suministrar oxígeno a otras unidades. Todo ello, como bien ha dicho el comandante, integrado en una serie de medicina. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por las explicaciones al respecto de las capacidades del buque y vuestra relación con la telemedicina del Hospital Central de Defensa. Buena navegación, buena misión y que volváis pronto a casa con todo el personal, toda la actuación del buque sano y salva. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias. Vamos a conectar ahora con el hospital. Como os digo, hemos contado con la presencia del radiólogo de guardias, un comandante médico que es especialista en radiología y que os va a poner sobre la mesa lo que sería una telecografía que podríais realizar cualquiera de vosotros y al otro lado, en este caso, a este lado, pues estaría el especialista. Le hemos invertido los términos aprovechando que tenemos ahí un especialista que nos va a hacer la ecografía pues mucho mejor que la haremos nosotros. Para que veáis que eso se puede realizar en tiempo real y la imagen diagnóstica pues es de la calidad suficiente. Buenas tardes, Gómez Ulla. Buenas tardes. Debéis activar el audio. Ahora, ahora os escuchamos. Ahora os escuchamos. Bueno, muchas gracias. Sí, bajarlo un poquito. Muchas gracias, mi comandante, mi capitán. Gracias por estar ahí para hacer esta demostración. Contamos con tu nivel de conocimientos en el ámbito, en este caso, de la ecografía y lo que queremos es ver cómo realizas una ecografía a un paciente simulado en tiempo real para ver que es una capacidad que hoy por hoy está presente en nuestro ámbito pero que podrían realizar cualquiera de los participantes. El capitán Torres se ha prestado a servir de voluntario sano vamos a proceder a hacer un estudio ecográfico de la cavidad abdominal vamos a empezar con el lateral derecho hipocondrio derecho vamos a ver vesícula hígado vías biliares después veremos riñones pasaremos a línea media y luego pasaremos a el lateral izquierdo al hipocondrio izquierdo con el mazo y el riñón. Comiso empezamos. Adelante. Empezamos. Bueno. Ya estamos ya estamos tomados ¿no? Bueno. Vamos a empezar orientándonos primero en la cavidad abdominal localizamos en el flaco derecho localizamos el hígado que es esta imagen y luego pasaremos en el hipocondrio izquierdo además de estamos ya en el hipocondrio derecho estamos viendo este imagen corresponde al hígado al lóbulo hepático derecho un poquito más abajo aquí el flaco derecho nos encontramos el riñón esta estructura ha sido ovalada negra por la parte de fuera más ecogénica su porción central esto corresponde al riñón derecho inmediatamente por encima del mismo tenemos el lóbulo hepático derecho las páginas tubulares negras que vemos corresponden a los radicales portales nos desplazamos del plato derecho hacia línea media porque se agitar intentamos buscar la vesícula aquí calcamos un poquito y en algún momento encontramos la vesícula que es esta imagen hipocondrio negra que vemos aquí a ver si conseguimos una mejor imagen respira el problema de la ecografía tanto la telecografía como la ecografía normal es el gas intestinal que son esos brillos blancos que veis aquí en la zona en la parte derecha de la imagen corresponde al gas intestinal en el marco abdominal en el estómago que puede dificultar bastante la visualización de imágenes aquí encontramos esta imagen así en forma de calabacil negra hipoecogénica con un borde blanco que corresponde a la vesícula biliar la recorremos desde una pared hasta otra para comprobar que está vacía quiere decir que no tenemos ni piedras ni barro biliar ni pólipos y descartamos la presencia de patología a su nivel la pared tiene que ser fina no más de 4 milímetros y no tiene que tener cambios inflamatorios ni presencia de conexiones perivesiculares como es el caso afortunadamente un poquito más abajo vamos a intentar localizar el eje espleno portal se va a ver con cierta dificultad pero vamos a intentar localizarlo a ver si lo tenemos un poquito abajo aquí por aquí está sumando esa imagen tubular negra que vemos en la base de la imagen por el punto de la vena corta la vena corta con prudencia de la vena mesentérica superior y la vena esplénica confluye conforme la vena corta tiene que tener hasta 12 milímetros de diámetro de diámetro máximo un poquito por arriba de la misma respira normal vamos a intentar localizar la vía biliar el colédoco otra vez toma aire a ver si a ver si encontramos el colédoco a ver aquí siempre hay una variabilidad de un paciente a otro con lo cual puede llevarnos un poquito pero lo vamos a encontrar seguro a ver vamos a subir la ganancia toma ahí tomás aguántame un poquito vamos a cambiar de postura a veces cambiando la postura del paciente conseguimos un mejor acceso tomás aire manténlo aquí abajo aquí abajo asombra a ver ahí está el colédoco la convergencia de convergencia portal de los radicales portales derecho e izquierdo vamos a pasar ahora a la línea media la línea media tiene la dificultad que ya hemos comentado antes de la interposición del gas tanto del colon transverso como de la cámara gástrica y de las bases intestinales calcando un poquito en cortes axiales vamos a ser capaces de ver aquí hay que echar un poquito de imaginación en ecografía es hasta cierto punto imprescindible estamos viendo un corte axial del paciente lo que vemos más abajo de todo esa imagen negra al fondo deja con una vertebral un poquito más arriba vemos dos círculos que corresponden el de la derecha a la horta que le vemos la tir si quedamos un poquito le vemos la tir y a la izquierda la vena acaba inferior inmediatamente por encima vemos una estructura ecogénica o sea decir blanca que tiene forma de cometa que corresponde a la cabeza pancreática en la cabeza pancreática convergen la viabilidad extraepática es decir el colédaco y el bíxul es un sitio donde es frecuente encontrar patología fundamentalmente obstructiva tanto de la viabilidad como de la viabilidad pancreática en este caso afortunadamente no encontramos nada también podemos descartar la presencia de imágenes adenopáticas que las veríamos como imágenes negras ecogénicas ovaladas entre uno y dos centímetros que no encontramos en este momento esto lo vemos arriba estos brillos blancos con sombra negra detrás corresponde a las presentes en el colon transverso descendemos bajando siempre por línea media en corte axial vamos descendiendo podemos seguir el trayecto de la aorta alcanzamos la bifurcación iliaca vemos como se divide las dos venas iliacas en las dos arterias iliacas y un poquito más abajo en línea media en pelvis alcanzamos a ver la vejina y en la parte inferior de la misma esta imagen ovoidea que corresponde a la próstata podemos recorrer tanto una como otra en cortes agitales mi comandante escuchas muchas gracias pero yo creo que no podemos extender más la magnífica lección de ecografía el objetivo era que vieran una telecografía vieran un poco la calidad de imagen que tenemos que es con la que vosotros tenéis que hacer el diagnóstico a distancia y que ellos vieran que es únicamente una cuestión de bueno de que estén estemos todos lo suficientemente adiestrados en rudimentos del manejo del ecógrafo y que luego tengamos un especialista como tú al otro lado muchas gracias 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 a todos bueno pues si tenéis alguna pregunta algún comentario quería que que penséis todos sobre todo que esto forma parte ya del presente que esto es una cosa que tiene que ser demandada por los propios profesionales que no que es un nexo de unión nuestro con nuestros compañeros del hospital y que bueno que en realidad como el otro día comentaban en un foro que bueno es que la medicina puedes cortar ya a ver si que la medicina que de esta forma se deshumaniza todo lo contrario si lo pensáis bien si en una videoconferencia tenemos estamos nosotros en atención primaria con nuestra enfermera de atención primaria o enfermero tenemos al paciente podemos tener incluso algún familiar y estamos hablando con el especialista y con su enfermero de consulta o de quirófano o de que sea especialista también estamos todos los implicados en la asistencia del paciente estamos con él y una cosa es que nosotros llevemos a cabo los procedimientos ecografía exploración lo que sea y nos den el apoyo desde atención especializada pero en realidad frente a la medicina a la que muchas veces nos vemos obligados hoy en día de mirar más al ordenador que al paciente y ser auténticos peticionarios de pruebas complementarias que no tenemos tiempo ni de ver a los pacientes pues os daréis cuenta de que en realidad lo que se trata al fin y al cabo es de humanizar más la asistencia cortar listas de espera eliminar las barreras geográficas listas de espera únicamente hay que organizar la asistencia en nuestro caso pues como son nuestros compañeros que están en esas situaciones de aislamiento pues lógicamente el compañerismo hace que nuestros especialistas se vuelquen y se salgan del quirófano cuando haga falta o de donde estén para venir a atender las interconsultas dentro de sus posibilidades lógicamente pero como os digo pues es un tema que al final la tecnología está ya presente se va a imponer y al final va a facilitar que curiosamente hagamos más humana la asistencia así que nada pues si tenéis alguna cosilla algún comentario algo que decir recordad que esto es vuestro que no es nuestro que es de todos y que esto de algo de lo que podéis todos estar orgullosos cuando volváis por ahí vale bueno muchas gracias